A partir del año 1979, los Estados Unidos no han cejado en su ilusión de tener un régimen político sumiso a sus intereses al frente de los asuntos de la República Islámica de Irán. Han escamoteado la economía persa y sabotean sus opciones de desarrollo con todas las maniobras a su disposición. Sin embargo, esta estrategia solo ha cosechado fracasos. En las últimas semanas, una inusitada efervescencia ha rodeado a las potencias occidentales con respecto a Teherán. Siempre para la civilizada occidente, Irán es una fuente de terrorismo e inestabilidad incesante. Pero ahora, ¿por qué todos quieren a Irán? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, considera que las condiciones para revivir el acuerdo nuclear con Irán, escamoteado por Washington desde el año 2018, están dadas. Y los pasos para su ejecución solo dependen del beneplácito de los líderes estadounidenses. Borrell aseveró lo siguiente. Hubo una propuesta mía como coordinador de las negociaciones y una respuesta de Irán que considero razonable. Esto en referencia a una carta enviada por la Unión Europea a Irán. El documento plantea la reactivación del acuerdo nuclear o plan integral de acción conjunta. Durante la agitada administración de Donald Trump, los Estados Unidos rompió el consenso con Irán y las naciones intermediarias y de forma unilateral abandonó el acuerdo que descongelar en parte las relaciones entre Irán y Washington, luego de varias décadas de tirantés. Por otro lado, las autoridades de Teherán respondieron afirmativamente a las propuestas del bloque europeo, que en apariencia parecen manejar una política de apertura hacia Irán, en contraposición a la belicosidad gringa. El portavoz de cancillería iraní, Nasser Canino, se pronunció al respecto afirmando lo siguiente. Irán ha respondido con responsabilidad dentro del plazo. La razón del retraso en un acuerdo es la parte estadounidense, que no colabora, incluso incumpliendo los plazos para las respuestas. Las negociaciones se reanudaron hace 16 meses con la participación de Irán y el grupo 4 más 1, formado por Rusia, el Reino Unido, Francia, China más Alemania. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se han hecho por vía indirecta, luego de la retirada del Coloso del Norte del acuerdo. Los dislates cometidos durante la administración Trump son una carga para Joe Biden. Una relación diplomática entre Teherán y Washington debe pasar por el inmediato levantamiento de los esquemas de sanciones impuestos por la Casa Blanca, que tienen como objetivo imponer un tutelaje a la nación persa. El primer mandatario iraní, Ebrahim Raisi, ha planteado tajantemente que no sacrificará ningún derecho inherente a la nación persa en pro de una negociación con Estados Unidos. La posición de principios mantenida en este terreno por el gobierno iraní se plantea por la existencia de unilaterales sanciones contra Teherán. Ahora se abre una interrogante interesante como punto de partida para dilucidar por qué Occidente cambia con Teherán. ¿Será que las absurdas sanciones contra Rusia, que han postrado las economías de Occidente, obligan a bajar el lomo y buscar a Irán por sus materias primas energéticas? Es de todos conocido el desespero que se siente en las casas de gobierno y parlamentos europeos y yanquis por la crisis energética global, lo que ha obligado a los gobiernos occidentales a plantear diálogos con naciones hasta ayer consideradas parias internacionales como Venezuela o Irán. Europa ha sido más proactiva y le ha pedido a los líderes de Estados Unidos que respondan favorablemente a los procesos de conversaciones con Irán. De hecho, las relaciones entre ambos se han dado solamente de manera indirecta, ya que Estados Unidos formalmente no pertenece al acuerdo nuclear. En el año 2018, Donald Trump denunció el acuerdo nuclear con Irán, afirmando que era el peor acuerdo logrado en la historia de los Estados Unidos. Esta medida impulsiva llevó a que el alocado magnate fuera duramente criticado, incluso por expresidentes como Barack Obama. Inclusive, la administración Trump caminó por la cornisa de la guerra al atacar a fuerzas iraníes y personal militar de ese país. No está de más recordar al inquieto John Bolton llamando a realizar un ataque preventivo contra Irán. Pero los tiempos cambian, y precisamente no en favor de Estados Unidos. Las sanciones contra Rusia y otros países, incluyendo a Irán, además del uso extraterritorial de esas medidas punitivas por parte de Washington, han generado un escepticismo global contra toda la institucionalidad occidental. En vista de esta situación, las naciones del mundo emplean mecanismos autónomos que mitiguen el chantaje internacional impuesto por Washington. El pasado mes de julio, los mandatarios de Rusia, Turquía e Irán celebraron una reunión en Teherán que puso los pelos de punta en Washington y Bruselas. De esta manera, el bloque europeo debe ejecutar su política exterior con el país persa desde otra óptica. Es decir, debe tratar de contradecir, aunque tímidamente, al coloso del norte. Sabe que la inseguridad energética es un espectro que le quita el sueño a los burócratas de Bruselas. Gran paradoja para la lúcida Europa, estar mendigando amores y materias primas. Joseph Borrell admitió el rotundo fracaso de la política de máxima presión de los Estados Unidos contra Irán, diciendo lo siguiente. El acuerdo nuclear fue un acuerdo histórico, que resultó de años de intensos diálogos, que recibió el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Por ende, la estrategia de máxima presión debe ser abandonada y tomar decisiones ahora. El funcionario emplazó lo siguiente. Ahora es el momento de elecciones políticas rápidas para concluir las negociaciones. De esta manera podemos volver instantáneamente a un pacto completamente realizado. El apuro de los europeos salta a la vista. Desde Estados Unidos existen posiciones encontradas. Mientras Joe Biden había prometido en su campaña electoral restablecer los diálogos con Irán y al grupo de 4 más 1, sus ejecutorias indican vacilación y timidez para abordar el espinoso tema. Para Biden y su administración, una alianza clave entre Irán y Bruselas en el tema energético significa una pérdida de influencia en tan delicado terreno sobre el bloque europeo. También, a lo interno de la política de Estados Unidos, la resistencia por parte de importantes senadores republicanos que se oponen a un entendimiento con Teherán frenan cualquier acción del inquilino de la Casa Blanca. La perspectiva de las elecciones de medio año no favorecen al partido de Biden. Desde Teherán, repetidamente, han llamado a que Estados Unidos defina una posición clara. Fundamentalmente, para los líderes iraníes, es capital que el mundo entero entienda que Irán no va a dejar su programa de desarrollo nuclear. Si antes, Estados Unidos deroga las sanciones contra el país. El canciller iraní, Hussein Amir Abdullah Hayam, implícitamente afirmó que ningún gesto de Occidente es casual. Estados Unidos y la Unión Europea deben dar garantías de que respetarán las líneas rojas. Es decir, deben actuar con seriedad, ya que Estados Unidos no obtendrá más concesiones en las mesas de negociación. Los dirigentes iraníes, en sus declaraciones, no dejan espacio a duda. Conocen que el reciente interés por normalizar el acuerdo nuclear es un acto reflejo proveniente del desastroso comportamiento de Washington y, especialmente, de Bruselas en el conflicto de Europa del Este. La tormenta perfecta llegó a Europa y Washington. La crisis global, desatada por la soberbia occidental, se refleja en una curiosa e improvisada política exterior. Por cierto, cada vez que se desata una crisis, los europeos activan su memoria selectiva. Ahora sí, todos quieren a Irán. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande